De acuerdo que hablé con el arquitecto López Rodríguez, se hizo la denuncia correspondiente a los efectos de deslindar cualquier responsabilidad. A su vez, también queremos informar a la población que seguramente hay falsos gestores, que esta secretaría, el IPB, no tiene ningún gestor, no manda a nadie a hacer ningún trabajo que para vivienda, para favorecer a nadie, en absoluto. Todas las diligencias se hacen personalmente y es acá en el IPB o en la Secretaría de la Vivienda. Pues bien, falsificó, no sé, trabajaba acá, no sé, pero sí, falsificaron el formulario, las firmas y eso es grave, por eso hizo la denuncia correspondiente a los efectos que actúa la justicia. Estas cosas no vamos a permitir bajo ningún punto de vista y la gente, vuelvo a reiterar, debe tener mucho cuidado en esto y le vuelvo a pedir que sepan que todo es personal el trámite. No tenemos nadie que haga algo por afuera, fuera del radio del IPB o la Secretaría. Y nosotros, cuando nos instalamos en algún lugar de la ciudad, fuera de este radio, que puede ser en un SIC, en otro lugar, SIC Sur, SIC Norte, que por ahí a veces vamos, lo informamos públicamente y no va una persona, sino va el grupo del equipo de trabajo del IPB o de la Secretaría. Entonces, tengan cuidado en ese tema, no se dejen engañar, la población que esté atenta a esto, más bien preglaciones, pasan cualquier cosa, cualquiera que quiere sacar unos votos más o sacar platita, hace cualquier cosa en perjuicio de los beneficiarios. Ya sea en el IPB o en la Secretaría de la Vivienda, van a hacer una investigación interior para ver cómo salieron los formularios o si esta persona trabajó en algún momento acá. Sí, estamos, yo estoy viendo ya, a partir de hoy también, poniendo un mayor cuidado en este tema y vamos a ver, porque no salió de acá, sino del IPB, pero estuve hablando con el administrador, están trabajando profundamente en este tema para que no se repitan cosas así y desgraciadamente por ahí vos mandas, a mí me pasó casos que, por ejemplo, vos mandas una orden de materiales, le da a la gente y hasta han escaneado la firma mía, hemos denunciado y estamos nosotros con ese tema también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!